La polémica sigue persiguiendo a Sherlyn González. Todavía muchos nos preguntamos, ¿quién es el papá de su bebé? En varias ocasiones ella ha afirmado que Dios es el padre de su hijo. Pero otras versiones aseguran que el padre del pequeño André es un multimillonario estadounidense. Pero aquí viene lo bueno, se acaba de filtrar una conversación, en donde sale el nombre de una persona, la cual afirman este es el padre del hijo de Sherlyn, dando a entender que su embarazo no fue por inseminación artificial como ella lo había mencionado. La actriz, cantante y conductora Sherlyn sorprendió al mundo entero al anunciar que estaba embarazada. Eso sí como que nos movió el mundo, ya que ella recientemente había terminado su relación amorosa con el cantante José Luis de Río Roma. Esta pareja había afirmado que ellos terminaron por tener diferentes propósitos en sus vidas. Sin embargo, unos cuantos meses después, ¡pum! Sherlyn sale embarazada. Y a pesar de que todo el mundo llegamos a pensar que el bebé era de José Luis, Sherlyn nunca reveló el nombre del padre de su hijo. Como te comentaba al inicio, Sherlyn en todo momento ha dicho la versión de que ella se embarazó gracias a la inseminación artificial. Pero ahora Jorge Clarividente usó en dudas las palabras de la también conductora, incluso dio a conocer la identidad de este hombre. En plena transmisión de un programa en vivo, el adivino señaló que la actriz estaba saliendo con un tal Roberto, aunque también se reveló el nombre del político Miguel Ángel Mancera. Y déjame te platico que la versión de este último va creciendo como bola de nieve, principalmente porque Mancera se le ha relacionado sentimentalmente en varias ocasiones con algunas figuras del medio del espectáculo. A pesar de que el senador Miguel Ángel Mancera se ha divorciado en dos ocasiones, en el medio del espectáculo lo han considerado como un soltero codiciado. Y precisamente esto pasa por coincidencia cuando él se convierte en jefe de gobierno de la Ciudad de México. En el año 2012, justo cuando Marcelo Ebrard le heredó este puesto. Desde ese momento al senador se le abrieron las puertas de las celebridades por alguna buena razón, ya que está bien, algunas actrices ganan muy buen dinero, pero pues qué mejor que tengas a alguien que te lo pague en vez de que tú gastes tu propio dinero. Pero a final de cuentas nadie lo ha podido amarrar, y únicamente él se ha divertido con varias estrellas, dándonos cuenta que él no le ha entregado a ninguna de ellas el anillo de compromiso, para que así pueda llegar a su famoso tercer matrimonio. Se había dicho que en un momento ellos tuvieron como que algo que ver, pero no fue hasta que Jorge Clarividente confirmó esta relación, que muchos se han preguntado, ¿acaso él es el verdadero padre de André? En un inicio Jorge Clarividente estaba como que si digo, no digo, ahí les va una pista, ahí les va otra, afirmando que el padre del hijo de Sherlyn se trataba de un político de la Ciudad de México, empresario de restaurantes y que además tiene 55 años de edad. En una conversación filtrada, se pudo confirmar cómo Sherlyn le había dicho a Jorge Clarividente que efectivamente Mancera es el verdadero padre de su hijo, y es que aquí viene lo bueno, Mancera al enterarse que lo querían amarrar en esos asuntos, él dijo mamacita yo no soy de aquí y se desapareció, se alejó por completo de la actriz, y supuestamente Sherlyn al verse parada en esa situación, trató como que de echarle la culpa a Roberto de la Peña, el nombre que te había mencionado anteriormente. Fue entonces que Sherlyn se quedó ni con Melón ni con Sandía, entonces se le ocurrió la gran idea de mencionar que había quedado embarazada por inseminación artificial, y así ni Mancera ni Roberto de la Peña salían involucrados. Pero al parecer el plan de Sherlyn no termina aquí, ya que supuestamente la actriz se está reservando el nombre verdadero, porque todavía tiene esperanza de que Mancera pueda reconocer a su hijo como suyo. Si bien Mancera es conocido por andarse codeando con las famosas, todo este relajo con Sherlyn vaya que se complicó, porque en el momento en el que Sherlyn decida decir saben que sí, Mancera es el papá, y que éste lo niegue, ella puede pedir en cualquier momento que se le haga una prueba de paternidad, y en el momento en el que ésta salga positiva, pues ni modo papacito, hacerse cargo del niño, cosa que por supuesto el senador no va a aceptarlo. Y es que a pesar de que se han dado tantas y tantas versiones acerca de la verdadera paternidad de André, Sherlyn se ha mantenido calladita, calladita, calladita. ¿Acaso está esperando el momento perfecto para decir la verdad? ¿O acaso ya lo está diciendo desde un inicio? Ya sabes que para mí lo más importante siempre ha sido tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio Jorge Clarividente? ¿Crees que en realidad Miguel Ángel Mancera pueda ser el verdadero padre de André? ¿Crees que en algún momento Sherlyn salga a defenderse? O al menos a desmentir esta información. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, estamos subiendo contenido diferente todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.